¿Qué tal mi gente? Bueno, ya hay imágenes de esa pelea en plena calle entre Alejandra Rubia y Carlos Costanza. A ver, yo sé que esta pareja, yo he visto desde fuera, ¿vale? Esta pareja está hecha un poco de... es una pareja de calle, es una pareja que se ha hecho un poco porque a él le interesaba. Yo creo que ella se ha encontrado con que esa repercusión que tuvo al principio con él no se la esperaba. De hecho, la anterior pareja de Alejandra Rubio era un chico anónimo, no le hacían mucho caso. Yo creo que ella estaba incluso encorajada de decir, oye, ¿por qué no me persiguen a mí? A mí me gustaría que me persiguieran, tener esa cosita. Y oye, es verdad que se juntó un poco el hambre con las ganas de comer, se juntó con Carlos Costanza, que es hijo de famosa. Pese a que ya sabéis que Marflores, bueno, rehúye un poco de todo lo que está sucediendo. Está al margen totalmente de lo que puede hacer Terelu, de lo que puede hacer Carmen Borrego también, como tía de Alejandra Rubio. Pero bueno, al fin y al cabo, para mí es una pareja un poco hecha en la calle, ¿no? No sé si me explico un poco de... no se lo veo como un poco en plan niñato, ¿no? Hemos visto la actitud de él, a ella no la conocíamos realmente, a ella la estamos conociendo ahora. Conocíamos a una Alejandra Rubio tranquilota, tranquila, que con la prensa guay, que se comportaba bien. Ya no, ya llevamos un tiempo con que está muy enfadada con la prensa, muy arisca, muy respondona, cuando realmente es ella la que está creando esto. Si tú no vendes nada, a ti no te persiguen. Tú vives de hablar del resto. Evidentemente, si tú eres una Campos, porque ella no se crea que es porque se la ha currado un montón y por sus estudios. No, no, porque es una Campos y porque se está dedicando a vender lo mismo que el resto. Para de contar, si no de qué lo íbamos a estar persiguiendo. Bueno, vamos a ver qué es lo que ha sucedido entre ellos y es que en fiesta ponen las imágenes exclusivas de esa bronca, de esa pelea entre Carlos Costanza y Alejandra Rubio, que no paran de hablarse, como que esa relación está ya bastante fracturada y a mí me da la sensación de que van a llegar al embarazo a término y no van a estar juntos. Me da a mí la sensación. Mi gente, vamos a ir. Sí, la noticia falsa, como os acordáis de aquella que la habían visto comprando un Predictor hace tres meses, es un ejemplo, no me acuerdo si era hace tres o hace cuatro. Hace tres o cuatro meses y qué casualidad que cuatro meses después el Predictor daba que sí. Qué casualidad que llevaba embarazada de cuatro meses. Qué casualidad, ¿eh? Y era mentira, ¿eh? Y ¡of! ¡Qué paranoia os estáis creando! Vamos, ya no podéis ir ni a la farmacia que ahora de repente me has visto comprando un Predictor, ¿no? Tres meses después, exclusiva de que está embarazada. ...estas imágenes que desmontarían su versión. Muy atentos a todo su alrededor, la pareja sale a la calle y a dar un paseo, separados, sin hablar y con una actitud muy fría entre ellos. Carlos va primero, pero fíjense en este momento, cuando la hija de Terelu Campos lo alcance y sobrepasa. Con una conversación aparentemente acalorada, la pareja comienza a discutir en plena calle. Carlos parece estar reprochándole algo a la colaboradora, quien tampoco se queda callada en la conversación. Tras ello, vuelven a andar de nuevo, separados, sin hablar y sin mirarse a la cara. Hasta este momento, en el que Alejandra, esta vez delante de Carlos, le echa una mirada fulminante. Él, por el contrario, evita todo contacto visual. Y por si todo lo que acaba... Cuando él no para de mirar, pues sabe que lo persiguen tarde o temprano, ¿eh? Está incómodo. La cosa no queda aquí. Varios minutos después, Alejandra decide salir de casa, esta vez completamente sola. Cruzando por mitad de la carretera, va directa a una farmacia. Abandona el establecimiento minutos después. Bueno, ahora dirá, ahora dirá, si le preguntan el lunes, oye, que tú estabas en una farmacia comprando a lo mejor algo. No, 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 vamos, yo en una farmacia, pero vamos, yo hace meses que no voy a una farmacia, ¿no? Para volver a su casa. Tras ver esta discusión en plena calle, no podemos evitar preguntarnos si son ciertos los rumores de crisis. Madre mía. Esto no se come de turrón. A mí lo que me da rabia es, a ver, que hagan lo que quieran, que si quieren tener 17 hijos, si quieren vender 17 exclusivas, pero que no lo estanten como a tontos, a mí lo que me da rabia es la incoherencia de las Campos. Y cuando digo las Campos me refiero a Terelu, Carmen Borrego, Alejandra y a José María Almóguera. No soporto la mentira, la hipocresía, que nos intenten poner como a tontos. No, hombre, yo no. Yo jamás haría lo mismo que hace mi primo. Que eso lo estaba diciendo en Así en la Vida hace tres meses o cuatro. Yo jamás haría eso. Al día siguiente, vendiendo la exclusiva de su embarazo. Cuando hace tres meses antes decía que me han visto en una farmacia comprando un predictor. Eso es mentira. Vamos a ver, la exclusiva la ha vendido una persona que trabaja en una farmacia o que te ha visto en una farmacia, una de dos. No, 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 por favor. Ya va a dar razón. Ahora entra en una farmacia, que no sé para qué era, pero seguramente ve el lunes y dirá, no, 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 yo no he ido a una farmacia. No, yo no me he peleado. No, no, no os estáis confundiendo. Yo pasaba por ahí a lo mejor, pero yo no entré. O sea, ya es que es clamoroso. ¿Eh? Hoy por Dios. Que no sé, hombre. A ver, es verdad que son unas imágenes donde hay tensión. Yo pienso que no se come el turrón en esta pareja. Hay tensión, no sé. Fíjalo, fíjalo, fíjalo en lo que dice el paparazzi. Yo creo que esta pareja no se come el turrón. Yo creo que es que se están comiendo, se están empezando a comer el turrón previo, el turrón de Halloween, ¿no? Que es lo que viene antes. El turrón deja, el previo turrón al Halloween, se lo están comiendo ya a las malas. Yo creo que ya están a las malas. Ya para estar así cada uno por su lado, ¿eh? A ver, yo, a mí lo que me dice el entorno de la pareja es que está todo fenomenal, que están ilusionadísimos por la llegada de su bebé. Se les nota, se les nota súper ilusionado, ¿eh? Fijaros que la ilusión que tienen, que ni siquiera todavía aún viven juntos. Yo no sé, el día que vivan juntos, que convivan de verdad. No en plan novio como están ahora, no, no. El día que convivan de verdad, de, oye, Carlos, ¿me puedes acercar a la fabucha? Y le diga al otro, ¿cómo? Ve tú, ¿no? Ostras, me da a mí que esta pareja no tiene futuro, ¿eh? Fotografías y estas imágenes se captaron cuando venían, lo que me dice el entorno de la pareja es que estaban paseando a las perritas y volvían de pasear a las perritas y estaban en una actitud absolutamente normal. Y luego lo que estábamos comentando... Nada de nada, eso es lo que me dice el entorno de la pareja y que están estupendamente bien. Bueno, que pueden tener alguna diferencia como todas las parejas, pero no pasa nada. Yo he estado con ellos hace poco y te puedo decir que están... Bueno, no te lo comerás tú. A ver, que no comes el currón, pero así se mueren como... Hombre, claro, Kike Calleja, amigo de Tereluque, ¿qué va a decir? No, no, a mí me dicen de verdad. ¿Qué pareja no tiene...? Sí, sí, reconozco que pareja no tiene una discusión y que tenga un desencuentro y yo me imagino que no los están grabando y es algo normal. Van por la calle, van solos, por la noche, pasando las perritas y, bueno, pueden tener... Ah, pues yo no estoy de acuerdo, pues... Y a lo mejor están discutiendo una chorrada, que te he dicho que quiero el telepizza. Pues no, voy a hacer la comida yo. En fin, yo qué sé. Pero que no, que no, que no, que esta pareja se ve de lejos, que esta pareja no va a llegar... Pero no es que no llegue lejos, es que yo creo que no llega al término el embarazo y ya no están juntos. Guardad el clip, guardadlo, por favor. Mira, están súper ilusionados, están montando la habitación de su bebé y están pensando ahora mismo en esas cosas. ¿Está nerviosa, Alejandra, o cómo...? Pues fíjate, yo creo que no, que está ilusionada, nerviosa, hombre, entiendo que tendrá sus típicos nervios que es la primera vez que vas a tener un hijo. A ver, es que de todas maneras yo creo que yo no soy mucho. Pero vamos, de crisis absolutamente, ya te digo yo, que nada. Y están todos el día juntos. Hay muchos tipos de pareja, hay gente que lo esteriliza de una... Y están todos el día juntos, de verdad. Están hablando sin saber, están todos el día juntos. Dice cuando prácticamente cada vez que tienen una exclusiva o tenemos unas declaraciones de uno de los dos, es o él en su casa o ella en la suya. O él llegando a la suya o ella llegando a la suya, respectivamente. Cada uno tiene su casa. O él llegando a la suya, al bajo, en el barrio madrileño, o ella a su piso. O sea que yo no sé eso de todo el día juntos, entre trabajo, pitos y flautas, bueno, que él trabaja menos, pero bueno, entre trabajo, pitos y flautas, yo no sé qué tiempo está juntos. Las maneras y otros, de otro que decía Alexia, hay parejas que son muy de estar así. Y hay otros que son directamente de... Ellos son muy street style, ¿sabes? Como, ¿qué pasa? ¿Nida? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En un mes de relación, se quedan balazadas, dos chicos jóvenes, todo tampoco puede ser. Pero a ver, también hay una cosa que tampoco puede ser. ¿Están juntos? Vamos a ver, de ellos ya hemos visto un montón de vídeos que no han sido... que ellos no sabían que los estaban grabando. Y los vídeos de antes del embarazo eran bromas entre ellos, empujones, gracia, risa, agarre... Y ya eso es... Bueno, recordáis aquellas imágenes, ¿no? Cualquiera de ellas, ¿no? En la playa o dando un paseo por un césped en un parque público. Cosas así. No tenía que ver los paseos que se daban antes y que los grababan sin que supieran que iban a ser grabados con este, por ejemplo, en concreto, ¿no? Yo creo que lo que más desgasta también es ver a tu suegra, ¿no? En un programa hablando de ti, ¿no? Como Terelu, también desgasta, ¿eh? O de la madre, de Carlos Costanza. No, porque ella, Mar, 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 por favor, Mar... I love you, Mar, no sé, ¿no? Es que yo no creo... De gats, eso sí, de gats, eso sí, es verdad que de gats. Solo una cosita. O sea, está Kike diciendo como... Sí, sí, sí. Está muy ilusionado, es como que sea algo extraordinario cuando, oye, llevan cuatro días juntos, están esperando a un bebé, son súper jóvenes, están súper enamorados... Sí, Alexia, lo digo porque se está vendiendo una crisis que no existe... No, 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 que no. O que están discutiendo, vale, que pueden discutir y ya está. No se ha vendido ninguna crisis. Pero no digo que lo veníamos aquí. Bueno, aquí acaba el corte, la verdad que no me creo nada de esta gente. Creo que antes de que nazca el bebé han terminado la relación y es lo que hay. Y ya están pegando los últimos coletazos. Lo que pasa es, claro, ahora se querrán poner de acuerdo. Ya recordáis a Carlos Costanza, ¿no? Bueno, es que eso solo lo cobras tú, no lo cobro yo. Fijaros ya en aquel momento que uno normalmente cuando está recién empezando, súper enamorado, es como, topa a ti, cariño, ¿no? Pues ya en aquel momento había esa reticencia de, claro, Alejandra, pero es que si solo lo cobras tú, le decía a Carlos, ¿no? O sea, fijaros hasta qué punto ya en aquel entonces ya era como, lo tuyo, tuyo, lo mío, es mío, pero yo también quiero lo mío. No, no, no. A mí me da que esta pareja, que esto a lo mejor está fuera de contexto, ¿de acuerdo? Espero que esta pareja no llegue a muy lejos. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. Un saludo.